El conflictivo anteproyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Senado el 12 de diciembre y es bueno destacar esta fecha porque del 12 de diciembre a inicios o entrado febrero hay al menos un mes y medio de diferencia, casi dos. Me gustaría saber qué tema se estaba debatiendo en la opinión pública el 12 de diciembre para uno tener indicios entonces del tipo de temas o de sujetos más bien que suelen prestarse a distraer la opinión pública. Porque un proyecto de ley que no compromete, no, es estúpido decir que compromete la soberanía. Ese proyecto de ley, señores, destruye nuestra soberanía. Decir compromete es poco. Tampoco que raya en el eufemismo, la categoría de eufemismo. Entonces, ese proyecto de ley que busca que República Dominicana lisa y llanamente asuma la responsabilidad de lo que ocurre en Haití, ya no de manera consuetudinaria, sino a nivel de, digamos, de marco jurídico, legal. Y si nos descuidamos, porque siempre puede ser peor, si nos descuidamos, nos meten eso hasta en la propia Constitución. Esto último que estoy diciendo suena muy radical, suena muy exagerado. Pero oigan lo que dije. Si nos descuidamos, nos meten eso en la propia Constitución de la República. Por absurdo que suene. Pero absurdo es el proyecto en sí que plantea que un inmigrante, por una situación de vulnerabilidad, oigan esto producción, oigan esto, por una situación de vulnerabilidad ajena a República Dominicana, adquiera en suelo dominicano tantos o más derechos que el propio nativo de aquí. ¿Y por qué es absurdo eso? Escucha este razonamiento. Escúchalo. Porque de la única manera que usted puede asumir la responsabilidad de algo es sobre la base de que a usted, en base a acciones que emprenda, se le adjudique la responsabilidad de eso, porque el efecto de su acción trajo como consecuencia aquel problema. Entonces, ¿por qué digo que ese proyecto de ley es absurdo? Porque quiebra lo moral. Me están haciendo a mí responsable de algo que yo no he hecho. Entonces, plantearlo de esa manera es, digamos, poner lo moral patas arriba. Y eso es grave. ¿Y por qué es grave? Porque lo moral, señores, es lo que ha construido la cultura occidental. Cuando usted se va a la filosofía desde los griegos hasta el siglo XVIII, usted se percata de que el foco del debate filosófico es lo moral. Que yo defino, yo no sé si decir ciencia, pero para mí lo moral o la moral es el estudio del deber. Oigan bien, el estudio del deber, teniendo como premisa el libre albedrío, ¿no? Y que en ese marco mis acciones tienen consecuencias y que yo tengo que hacerme responsable de esas consecuencias. Eso es lo moral. Entonces, venir ahora y obligarnos a que nosotros, entre otras cosas, demos asistencia médica y un sinnúmero de, digamos, de acciones para proteger, albergar. Incluso, oigan esto, buscarle empleo. ¿Tú conoces a algún dominicano que el gobierno salga a buscarle empleo? Ese proyecto de ley plantea que tenemos que buscarle un empleo. O sea, el Estado dominicano convertido en una agencia de empleo. Entonces, ahí se subvierte lo moral. Nosotros no tenemos responsabilidad de la desgracia de ese país. Por lo tanto, no se nos puede obligar a actuar como que si tenemos que reparar cuando esa desgracia es propia de su cultura. Que eso es lo que no le dicen en la cara. Pero dicho esto, yo quiero ahora mismo salir con una primicia. Me voy a adelantar antes que explote. Si bien es cierto que Leónel Fernández, Abel Martínez y demás, otros candidatos, Miguel Vargas, cada uno por su lado saldrá a, digamos, plantarle cara a la ONU, oigan eso, eh, para capitalizar políticamente este tema. La ONU viene primicia. La ONU, Volker Turk, de Haití a República Dominicana, no sé si envíen a otro, porque Volker Turk, que esto no se dijo en la prensa local, pero Volker Turk estaba en Haití, reunido con Ariel Henry. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el jueves pasado. En medio de este debate en nuestro país. Entonces, la ONU viene a República Dominicana. Se quieren reunir con Leónel, con Abel y con Miguel Vargas Maldonado. ¿Para qué? Para que en vista de que estos son candidatos a las elecciones, o presumibles candidatos, no, a las elecciones del año 2024, están buscando un pacto. Un pacto de continuidad para cuando este proyecto de ley pase a ser ley que el Estado Dominicano, bajo los posibles cambios de gobierno, garanticen la ejecución de dicha ley y que los gobernantes dominicanos no se hagan los chivos locos. En síntesis, lo que está procurando ahora la ONU con esto que acabo de decir es que la misma raya que lamentablemente, en términos históricos, está cogiendo Luis Abinader, la acoja también, en caso de Leónel, que no me queda duda a mí de que Leónel acogería esa raya por convicción, por convicción intelectual. Pero está buscando que Miguel Vargas, Abel Martínez y cualquiera que sea candidato se comprometa con garantizar la implementación de esto. Recordarles que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, amén de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedón, solo invirtiendo 20 pesos y pegando cuatro números en el agarra cuatro de Lotedón para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra cuatro, agarra cuatro de Lotedón. Siguiendo con el tema, señores, la ONU no solo se limita a Luis Abinader, no, quieren hablar con Leonel, con Abel, que ya por cierto estalló en contra de esto, hablaremos de eso en otro corte más extensamente. Entonces, Abel Martínez y Leonel Fernández, Miguel Vargas y otros candidatos tienen también que comprometerse con la ONU. Esto es una locura, señores. Pero atento a que la ONU entiende que nosotros, digamos, tenemos que hacer sí o sí lo que ellos digan. Miren, esto es una lección que tenemos que asimilar. Yo dije en un corte anterior, no tenemos respuesta al vuelo para lo que está pasando en Haití. Y nosotros acá, haciendo como que somos un gabinete de gobierno, hemos pensado, teorizado, José Maracayo, Carlos Nogales, Eugen Cruz, un servidor, de qué podría funcionar en Haití. Y lamentablemente, tenemos que irnos a las referencias históricas, a cómo una ocupación norteamericana, que duró décadas en Japón, ayudó a que ese país, preservando su cultura, saliera adelante y se convirtiera en una de las naciones más prósperas del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, una ocupación longeva pudiera funcionar en Haití. El detalle es que ninguna potencia está, digamos, interesada en asumir eso. En cambio, el hecho de que se pretenda que cualquier mandatario o cualquier persona que tenga el potencial de llegar a ser presidente en República Dominicana asuma esto, en efecto, lo que revela es que a largo plazo se quiere que República Dominicana cargue con este problema. Sin hablar, señores, del malestar social que ocasionará en nuestro país, ver cómo esta gente tendrá tantos o más derechos que nosotros. Pero la ONU no se queda ahí, señores, porque no conforme venir a bajarle raya a Luis y posteriormente a Leonel y Abel Martínez, como se proponen, y a Miguel Vargas Maldonado, etcétera. No conforme a eso, la ONU tiene otra carta bajo la manga. Otra propuesta para nuestro país tan o más peligrosa que la que acabamos de revelar en primicia. Pero esa otra primicia es material de otro capítulo de acá, de ya sea impolíticamente correcto, el otro canal de Aneud y Santos, donde se cae el show y por qué no, también Terradar 3.0. Así que pendientes porque es lamentable dar primicias en un ámbito, en un tema que, repito, no compromete, no, 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 no. Destruye, amenaza con acorralar y destruir nuestra dominicanidad. Este set que ven aquí detrás es desde donde hago o hacemos más bien La Quinta Pata con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y más talentos que están en camino. Tú puedes también conocer La Quinta Pata, es el nuevo proyecto de Resorte Media, temas de farándula, temas cotidianos, temas de la cultura mainstream. Ellos hablan de todos, pero no como todos. Eso es La Quinta Pata, el nuevo proyecto de Resorte Media y hablando de Resorte Media, recordarte que si tú estás ya sea para tu empresa o a título personal en ánimos o ya te has decidido a confeccionar contenidos en el ámbito audiovisual en el 829-741-3061. Nos puedes escribir y ahí nos ponemos de acuerdo para confeccionar tu proyecto. Puedes venir a grabar acá en nuestros estudios, personalizamos ese set para tu programa o podemos armarte un set en tu propio apartamento o casa para que grabes desde ahí y si quieres la postproducción simplemente lo envías por correo a los estudios de nuestro departamento de Resorte Media, literalmente hablando todo lo que sea audiovisual desde un comercial hasta videos de inducción pasando por actividades empresariales o personales Resorte Media lo cubre para ti guiados por el espíritu o por el mantra de que una imagen vale más que mil palabras y de que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces